¡Hola! ¿Qué tal clientes de NovoTex? En esta ocasión le mostraremos nuestro paquete mixto para niños de invierno. Le recordamos que manejamos un paquete que es regular y otro paquete que es exclusivo. Ambos son mixtos para niño y niña. Las tallas de este paquete empiezan desde los cero meses y terminan para 16 años, para que usted pueda tomar esto en consideración antes de adquirir su paquete. Le recordamos que se refiere también que es mixto ya que trae ropa variada, como pantaloneras, pantalones, suéteres, chamarras, playeras y diferente mercancía relevante al invierno. Sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. Le recordamos que este es un paquete con 100 piezas y si usted desea adquirir este producto, no dude en contactarnos a través de nuestro WhatsApp al número que puede ver en pantalla. No olvide seguirnos en nuestras diversas plataformas como lo son Facebook y YouTube. Estamos para servirle en nuestra bodega o ventas digitales desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este es un producto bastante variado para niños. Le recordamos que contamos con más mercancía para niños aquí en No Boteliz. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!